¡Suscríbete al canal! Cosas básicas que ya tienes posiblemente en tu taller en casa o en tu taller profesional como un taladro, un taladro atornillador también, una broca para concreto, broca para madera con fresa, te recomiendo mucho, bueno no con fresa más bien con avellana, unos taquetes de estos cafés y unas cuantas pijas. En este caso vamos a poner 4. También va a servirte bastante un mazo, un martillo y como les digo el destornillador puede ser también a mano, ¿por qué no? Y como ya saben el taladro majita. Y bueno lo primero que vamos a hacer aquí es medir la altura que queremos, en este caso fue alrededor de 80 centímetros para que nos quedara muy parecido a lo que es una, bueno se iba a usar una silla del comedor, entonces se iba a hacer a la misma altura de la mesa del comedor. Este tutorial si bien no es lo más prudente se hizo para hacerlo tú mismo y sin ayuda, entonces aquí van a ver un poco de cómo me ayudé yo, primeramente usé el nivel, que también te debo mencionar que es importante tenerlo. Tracé una línea en la pared que quedara a nivel y quedara pues de manera recta, también por ahí vamos a utilizar ese listón de madera que nos sirve para colocar todo el escritorio. Y pues bueno lo primero que vamos a hacer es taladrar directamente en el escritorio, aquí vamos a hacer el tipo de instalación donde es directamente atravesándolo desde el escritorio, sé que hay algunas otras formas pero esta es la que a mí me enseñaron y de hecho pues me parece bastante buena porque así no tienes que fijarte en la parte de atrás, quitarlo y ponerlo, simplemente ya lo montas. Entonces como ven aquí yo me apoyé con esta pieza de madera, tú puedes usar algún otro artefacto, no les voy a mentir, si batallé un poco, creo que pude haber hecho uso de al menos dos, yo aquí lo estoy sosteniendo prácticamente con el pie, pero te recomiendo mucho que si tienes algún ayudante, alguien, una amiga, un amigo, tu novia o tu mamá que pueda ayudarte, bueno que mejor. Bueno aquí le di directamente una taladrada a la madera con avellana, esto para poder esconder la cabeza de la pija o la cabeza del tornillo y pues más adelante lo van a ver. Quería comentarles que aquí le pusimos cuatro tornillos o cuatro pijas, esto para hacerlo pues mucho más resistente a cargar por ejemplo el peso de una laptop, de algunos cuadernos y pues esta instalación se tuvo que hacer de esta manera. Primeramente como les digo pusimos dos, quisimos anclarlo primeramente en la parte de arriba y posteriormente que hace el final atornillamos otros más para afianzarlo más al muro. Muy bien amigos lo que pasó aquí es que me di cuenta que iba a quedar muy cerca de la puerta del sanitario que se encuentra a mano derecha mía, así que quise recorrerlo un poco hacia la columna que está acá, pero ojo tengan cuidado y tomen en cuenta donde lo van a poner, en la casa donde lo estamos poniendo es algo pequeña y tenía que distribuirse de la manera pues más eficiente, entonces decidimos ponerlo en esta pared, sin embargo no me di cuenta que posiblemente estuve batallando un poquito más porque estaba muy cerca de la columna, como pueden ver aquí a la izquierda y posiblemente cuando metí una pija me estuve topando un poco con la varilla y todo eso fue un problema, entonces yo les recomiendo puedan ustedes ver bien que sea una pared completamente normal, que no tenga lo mejor como aquí en el ejemplo la puerta al lado y pues bueno, otro tip super importante es usar el nivel, que vean que realmente la burbuja esté en el centro, si no sabes cómo usar un nivel ponme ahí en los comentarios o te gustaría un video muy sencillo, a lo mejor un video shorts que ahora traemos también los videos shorts que son videos cortos que también puedes disfrutar, pero bueno, lo importante aquí es que también sepas que utilizaremos una broca que es para concreto, esta broca es de un cuarto, porque los taquetes son de un cuarto, así los puedes pedir bien fácil en la perretería, sabes que quiero unos taquetes de esos cafés, la verdad son muy buenos y pues vas a tener que ocupar también la broca correcta, en este caso fue la de un cuarto. Muy bien, ya que hayas rectificado de nuevo que esté a nivel para que nos quede cuadrados y que nos quede pues de la mejor manera, vas a cambiar la broca de madera por una broca de concreto, que esta pues nos va a servir para poder perforar la pared. Y bueno, procedemos a taladrar en el hoyo que ya habíamos previamente hecho con la broca de madera. Primeramente uno, luego el otro, y al ya poder perforar la pared, habremos barrenado de tal manera que ya podemos colocar los taquetes, los primeros dos taquetes que van a ir en la parte de arriba, donde hiciste los primeros dos agujeros. Y bueno, ya teniendo los hoyos, podemos poner ahora el siguiente taquete. Aquí no sé por qué estaba midiendo el tornillo o entró el tornillo, me parece que ya había puesto el primer taquete, sin embargo, pues bueno, vamos a poner el siguiente. Puedes seguir comprobando que esté nivelado, si se te mueve un poco o algo, no temas, es normal, puede pasar, lo importante es que lo vuelvas a poner donde debe ser, pones el taquete y con el mazo le des unos cuantos golpecillos para que entre bien. Bien, ya solo te quedará poner el tornillo, en este caso estoy utilizando un calibre 8 y la dimensión es de 2 pulgadas. En esta pared nos permite poner esa dimensión o ese tamaño del tornillo y que nos ayudará a que quede bien macizo. Y bueno, si hiciste todos los pasos bien, te quedará de esta manera, te muestro cómo quedan las primeras partes de arriba, de un lado y del otro. Queda a nivel, es importante que como te decía, que quede la burbuja dentro de los parámetros, es muy sencillo. Y pues vas a tener así los tornillos, con la cabeza hundida y pues ya en este paso ya simplemente se podrá mantener solo el escritorio, ¿verdad? Ahora simplemente vamos a repetir estos pasos que ya hicimos para ponerle otro par más de tornillos. Con su respectivo taquete, su respectivo hoyo con avellana para extender la cabeza del tornillo. Y pues sí, vas a tener que hacer ahí todos los movimientos necesarios en cuanto a tu taladro. Si tienes un taladro de estos inalámbricos, pues es más sencillo, más rápido o inclusive también pudieras tal vez hacerlo a pura mano, creo que estaría muy complicado. Quiero aquí poner en perspectiva que pues poco a poco he ido comprando mi herramienta, te recomiendo también empieces con lo básico, puedes empezar con algo de segunda mano, algo también de estas que le llaman casas de empeño o pound shops, las cuales pues puedes encontrar bastantes ofertas en la herramienta. Y pues si te gustaría saber algunas técnicas que he utilizado para saber si la herramienta es buena en una tienda de empeños, pues ponme aquí en los comentarios y te lo pudiera platicar en otro video. Como algunos ya saben, publiqué un video acerca de un curso de carpintería para principiantes, puedes verlo aquí en el canal, te voy a dejar como quiera abajo en las cajas de los comentarios un link directo para que vayas hasta allá. Te recomiendo mucho que puedas ver toda esa lista de reproducción porque esto sí está más dedicado a la enseñanza. Vas a encontrar sobre todo teoría de calidad, puedes complementarlo con los otros videos que tengo donde se hace práctica y por qué no, hasta también la herramienta que ya hemos presentado aquí en el carpintero del noreste. Y si has llegado a esta parte del video, por qué no, regálanos un like y suscríbete, ya que pues esto es importante para poder crecer en este canal, en este proyecto. De todas maneras pues siempre estamos echándole ganas, pero nos alienta que tú estés también comprometido a esta gran comunidad. Muchas gracias. Realmente que sí uso bastante seguido el mazo de goma, te lo recomiendo bastante, es muy económico. Aquí en México, en mi localidad, en Monterrey, cuesta alrededor de 60 pesos mexicanos. Y pues es muy práctico porque no se antepone con el material, a diferencia de un martillo que pudiera lastimar la madera. Pues bueno, el mazo de goma es muy noble. Y bueno, para finalizar el video ya aquí es como te debe de quedar, los cuatro tornillos puestos. De esa manera te garantizo que queda muy firme y pues te va a servir para poder hacer claramente un home office muy a gusto para tu familiar. Así queda cerrado, es bastante buena la fijación a la pared. Y pues si te gustaría saber a lo mejor cómo hacer uno de estos, ponme en los comentarios, podremos hacer un proyecto donde lo volvamos a hacer. Así que esto es todo por ahora. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final del video. Yo soy el carpintero del noreste. Y nos vemos en el siguiente video con más sorpresas, más entretenimiento y más aprendizaje. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!